Fue un tornado justamente en ese paraje, el único perjuicio que se tuvo en la zona fue en la escuela 153, que arrancó parte del techo de la escuela esa y bueno, ayer se hizo el relevamiento, entonces estuvo, estuvimos ahí, estuvo el director, los docentes, pudimos sacar todo el perjuicio que hizo y ya el gobernador tomó carta en el asunto y hoy se va a venir a hacer un relevamiento para poder solucionar lo antes posible el daño que causó el tornado ayer, que fue exclusivo, la verdad que fue únicamente en el lugar y algunas caídas de árboles que tuvimos en algunas calles y nada más, pero fue sorprendente porque destruyó, en la parte que afectó, destruyó totalmente la escuela. Fue tipo 4, 4 y media de la tarde cuando cayó ese chaparrón y se armó una tormenta y por eso, como le decía, fue dañado, el único lugar que tuvimos daño fue en la escuela de silencio. Fue voladura del techo, la parte del comedor, baño y la parte de dirección en donde estaban las computadoras que se mojaron todo y bueno, eso se sacó del lugar, se puso en otro salón y también una antena que estaban para internet, que se están haciendo, que el gobierno está haciendo para tener la conectividad de internet, también se cayó, así que... de los dos tanques que tenía la escuela, uno se destruyó.